Ya me he querido tierra de amores, años y sueños bajo tu cielo Y primavera siempre en tu suelo, bajo tu sol, en el ojardor Tierra de placeres, de luz y alegría Es de las mujeres, Carmen, Carmen, que la mía Tierra de placeres, de luz y alegría Es de las mujeres, Carmen, que la mía De puente para allá, guachito, de puente para allá hasta Cali De puente para allá, guachito, de puente para allá hasta Cali Por allá muy cerca, guachito, de puente para allá, ven creciendo sin parar Que no puede comparar, su belleza natural Si yo lo pongo que aprobar, ni de caña que será Que la gente va a decir igual, seguro se va a quedar De puente para allá, guachito, de puente para allá hasta Cali De puente para allá, guachito, de puente para allá hasta Cali De puente para allá, guachito, de puente para allá hasta Cali Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra tampoco De puente para allá, guachito, de puente para allá, guachito, de puente para allá Como tu no hay ninguna, pero que como tu no hay que me comprendas Como tu me comprendes, como tu no hay que me acariciar Como tu me acariciar, ni en la China, ni en la Siberia Como tu no hay ninguna Como tu no hay ninguna Nadie como tu, como tu Como tu Como tu Como tu Ella era una chica plástica Deseas que ven por ahí Deseas que cuando se agitan Suran ya en el novescuen Me enseñan casarte con un doctor Se hace no adelantar en el arme Con fin no le atarán Me sigo es igual A menos que sea fulano de la Son lindas, delgadas, de buen vestir Me mira de esquiva y mal sonreír Música Amén.